Se puede Bienvenidos a Sentir que se puede Un programa de la Fundación Paraguaya que busca visibilizar el espíritu emprendedor e iniciativas inspiradoras que están construyendo hoy un Paraguay sin pobreza En el programa de hoy vamos a tener un especial desde nuestra Escuela Agrícola Cerrito donde sucedieron dos eventos súper importantes para la Fundación Paraguaya y para todo el país El primero fue el Foro de Emprendedores Paraguay que está cumpliendo ya 18 años y más de 5.000 jóvenes que participaron de este evento más tradicional del emprendedurismo en nuestro país Y el segundo fue el primer encuentro interempresarial de eliminación de pobreza llamado también Cerrito donde más de 46 empresas, organismos internacionales y el gobierno estuvieron participando Pero vamos a ver primero la nota de este Foro de Emprendedores Paraguay Bueno, cuando hablamos del espíritu del FEP siempre estamos hablando de un espacio de liderazgo un espacio que le permite a los chicos de cierta forma encontrarse con ellos mismos y también encontrar en otros chicos algo parecido Capaz ese joven piensa, bueno, yo tengo un sueño loco eso no puedo realizar, tengo muchos obstáculos, no tengo los recursos Y el FEP busca justamente brindar el espíritu de emprendedor el espíritu de que había sido bien otros chicos que dicen mira, tenemos sueños parecidos, ¿qué podemos hacer al respecto? Y súper contenta que dentro del Paraguay se esté fomentando lo que es educación financiera Nosotros desde el banco tenemos varios públicos en donde participamos, en varios foros y la verdad que este FEP es una buena oportunidad para llegar a la gente, sobre todo del interior que no tiene muchas posibilidades de asistir a todo lo que es el departamento central Pero nosotros no creemos que desde el banco empezar desde jóvenes es mucho mejor porque el ahorro es algo que se construye desde temprana edad Y estamos hablando de chicos de un rango de edad de 15 a 23 años que de repente muchos dicen, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Pero en realidad no es así, porque cuando hablamos del FEP también hablamos de que hay un antes y un después El chico viene con una mentalidad, se lleva la gran sorpresa y después sale con ese espíritu de, quiero cambiar el mundo A mí me encanta participar del FEP, es una experiencia que en serio te cambia la vida No sé, tiene ese algo que siempre vuelvo, siempre conoces nuevas realidades Y me encantó escuchar a todos los que eran los talleres, a toda la gente que vino a hablar y a contar sobre sus empresas Pero yo me sentí muy identificada con lo que yo estoy sintiendo en este mismo momento Salís con muchísimas herramientas, salís tanto Hablo en lo mío, en la facultad, queriendo contar eso y pudiendo ayudar También en el medio laboral En el colegio aplico más en promocionando todas las que son las ideas que me dan en el FEP Veo las formas que les pueda llegar eso para que puedan aplicar en su vida diaria Hablo sobre los proyectos, sobre los modelos de negocios que nos enseñan acá Me encantó el staff que era muy dinámico porque las actividades si no son dinámicas son aburridas Y lo que hubo en este foro fue que todo fue dinámico, o sea, todo era explicaciones y llevar a la práctica Y eso es lo que a mí me encantó más que nada lo que era nuestro proyecto de hacer nuestra empresa Porque en nuestra empresa pudimos llevar la idea a algo práctico que ahora está hermoso Estas charlas magistrales inclusive te ayudan a que vos tomes tus decisiones Y que cada decisión, por sobre todo, como habíamos escuchado en la charla pasada de ayer Es que tome la decisión correcta que te haga feliz Este tipo de foros, este tipo de talleres nos ayudan a entender qué es lo que necesita nuestra sociedad Y qué nosotros podemos hacer al respecto y cómo Que este espacio es propicio para todas aquellas personas que de repente tienen miedo Tienen algo ahí adentro que les dice yo quiero hacer algo, quiero lograr tal cosa Pero no me animo, o porque tiene miedo, o porque tiene obstáculos, o porque dice que no tiene recursos Yo le digo a todos los jóvenes que se animen, que muchas cosas dependen de nosotros Entonces hoy tenemos que ser capaces de poder tomar decisiones conscientemente Y planificar nuestro futuro a donde queremos llegar Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya Y accede a créditos solidarios, capacitaciones y asesoramiento continuo Para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia Para más información, llamanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya, sentí que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable en el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar Con habitaciones cómodas y climatizadas Áreas de descanso, meditación, diversión y deportes Amplios senderos y una renovada zona de piscina Quincho y bar Salones para charlas y conferencias Y deliciosos platos elaborados con productos orgánicos de su propia granja Hotel Cerrito, Ruta Transchaco, kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal, Chaco Paraguayo ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya Podés acceder al carnet de Sentí que se puede tu club? Obteniendo muchos beneficios como Descuentos en farmacias y comercios Consultas médicas Funciones gratuitas de cine para vos y tu familia Acceso al Hotel Cerrito y mucho más Llámanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentí que se puede ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya E inicia tu emprendimiento propio Además, podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado Con una baja inversión Acércate a nuestras oficinas O llama al 021-609-277 Y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentí que se puede La verdad es que La gente de Paraguay Te inspira Lo único que puedo hacer es Compartir Con mis propias experiencias Y intentar dar un espacio como el foro A los demás, los jóvenes de Paraguay La verdad que es una iniciativa fantástica la de convertir a los jóvenes en líderes Porque hay muchísimos, o sea, nosotros como jóvenes necesitamos de que se nos abran las puertas y los caminos porque tenemos muchísimas ideas Este es mi segundo FEP y vos pensás que va a ser lo mismo que el año pasado, pero no es así El FEP te sigue dando herramientas para poder lograr las metas que te propones Entonces nos ofrecen herramientas y llevamos a cabo algo que teníamos en mente y que podemos llevar a un hecho Y que finalmente sí pueda hacer impacto y que no quede solamente en una idea Se dice que cualquier persona puede ser el cambio que quieren ver en el mundo Yo creo en eso Por suerte tenemos esta oportunidad en el foro de emprendedores de Paraguay De la Fundación Paraguay Que más que nada da a los jóvenes de cualquier parte del país Para juntarse, para conocer a otros jóvenes con los mismos pensamientos Quiero ser el cambio Quiero ser alguien que deja la comunidad mejor que lo que encontré Entonces vamos a mirar el diccionario Generar y crear ese propósito por lo cual seguir adelante Porque hay muchísimas caídas pero si tu propósito sigue siendo como nuestro Cambiar el mundo a través de la gastronomía Ese propósito es incrementante Para mí es importante que desde jóvenes empecemos ya con estas cosas A educarnos, a conocer los problemas de nuestro país Porque son realidades que afectan a todos, quieran o no Y es muy bueno conocer siendo jóvenes ya Y mientras más joven entiendas eso De que tienes que sentarte a hablar con todos los sectores Y aprender de todos los sectores al mismo tiempo Tanto aciertos como errores Te va a ir mucho mejor y capaz que llegas antes de lo que tenías pensado También a ese propósito final El taller que más me gustó fue de modelo de negocio Porque con el mismo pudimos saber cómo se hace un emprendimiento Poder idear como jóvenes nosotros que podemos hacer también Que podemos ofrecer soluciones a problemas en nuestra comunidad misma Y nos ofrecieron herramientas con las cuales podemos trabajar Y demostrar también que podemos trabajar con el modelo de solución que tenemos Las charlas que tuvimos, la que más me gustó fue la de Aramí Porque era muy cierto lo que ella decía Ella decía hay que ser cabezadura Y hay que perseguir lo que uno quiere Uno tiene que estar ahí pendiente Y si el resto te dice no, vos igual tenés que buscar ese sí Y es muy importante entre la edad de los 18 cuando salimos del colegio Y los 25 más o menos que es donde estamos definiendo qué es lo que queremos lograr O qué rumbo queremos tomar en nuestra vida Que la gente nos hable O sea, que los que tienen más experiencia hablen Que los que tienen ya cosas creadas y desafíos superados hablen Y cuenten también lo que ellos también obviamente pasaron Porque todos nos caímos Yo creo que por un parte le damos un poco de confianza en su autoestima En su posibilidad para hacer este cambio, ¿verdad? Y por otra parte intentamos para enseñar herramientas más básicas En cómo empezar su camino Sus primeros pasos en crear una nueva empresa En empezar un proyecto para formar un grupo juvenil Que sea para ayudar a la comunidad O para tener su propia empresa otra vez, ¿verdad? Y usamos mucho la teoría, el canvas Que hay nueve pasos Que primero empiezas con un problema Que sea algo que está pasando por sí misma o en su comunidad Y de ahí identificamos una solución Y de ahí se crece la idea Más que nada estoy muy motivada por la energía que veo en los jóvenes Que capaz vengan de partes del país donde no tienen muchos recursos Pero igual tienen este espíritu que con poco se puede hacer cambios grandes De eso se trata el Foro de Emprendedores Paraguay De despertar el espíritu emprendedor en los jóvenes E impulsarlos a soñar en grande Y a generar sus emprendimientos propios Construyendo así comunidades mejores Y un Paraguay sin pobreza Para nosotros es una alegría poder decir Que más de 5.000 jóvenes han pasado por este programa educativo Por esta fiesta de la educación Que realizamos todos los años en distintos puntos del país Pero quédate con nosotros Porque tenemos mucho más en Sentir que se puede Te gustaría ser parte de un grupo de mujeres que progresan juntas Unite hoy mismo a un comité de mujeres emprendedoras de la Fundación Paraguaya Y accede a créditos solidarios Capacitaciones y asesoramiento continuo Para iniciar tu negocio y mejorar tu calidad de vida y la de tu familia Para más información Llámanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentir que se puede Te invitamos a vivir una aventura inolvidable En el Hotel Escuela Cerrito Naturaleza y confort en un solo lugar Con habitaciones cómodas y climatizadas Áreas de descanso Meditación Diversión y deportes Amplios senderos Y una renovada zona de piscina Quincho y bar Salones para charlas y conferencias Y deliciosos platos Elaborados con productos orgánicos De su propia granja Hotel Cerrito Ruta Transchaco Kilómetro 46 y medio Benjamina Cebal Chaco Paraguayo ¿Sabías que siendo socio de nuestro programa de microfinanzas en Fundación Paraguaya Podés acceder al carnet de Sentir que se puede Tu club Obteniendo muchos beneficios como Descuentos en farmacias y comercios Consultas médicas Funciones gratuitas de cine para vos y tu familia Acceso al Hotel Cerrito Y mucho más Llámanos al 609-277 O acércate a una de nuestras oficinas Fundación Paraguaya Sentir que se puede ¿Te gustaría manejar tu negocio y mejorar tus ingresos? Solicita ya tu crédito en la Fundación Paraguaya E inicia tu emprendimiento propio Además podés adquirir una micro franquicia de una marca posicionada en el mercado Con una baja inversión Acércate a nuestras oficinas O llama al 021-609-277 Y se parte de una gran experiencia Fundación Paraguaya Sentir que se puede Con el lema Colaborá, idea, accioná Realizamos el primer encuentro interempresarial De eliminación de pobreza del país Al que llamamos Cerrito Donde 160 personas Que pertenecen a 46 empresas 7 organismos del Estado 3 hubs internacionales Y 2 organizaciones aliadas Tuvimos una jornada a pura inspiración Sobre ideas innovadoras Para eliminar la pobreza Dentro de las empresas Y dentro de nuestro país Te invitamos a que conozcas lo que fue la experiencia Cerrito 2017 Cerrito 2017 Reúne bajo el lema de Colaborá, idea y accioná A tres grupos de organizaciones Organizaciones que vienen del gobierno Organizaciones de la sociedad civil Y empresas Empresas privadas Y todas nos reunimos hoy Unas 150 personas Para hablar de pobreza Esto es nuevo Esto es distinto Y es innovador Porque es la primera vez Que vamos a tener Estos tres grupos muy distintos Hablando de un concepto Que tradicionalmente Ha sido destinado Al gobierno A las organizaciones de desarrollo A las ONG Es una alternativa A la responsabilidad social Empresarial tradicional Donde la empresa Trabaja en las comunidades Donde está la fábrica No Ahora estamos diciéndole Trabajen en la comunidad Que vive dentro de la empresa Trabajen con los 100, 200, 300 funcionarios Que necesitan mejorar sus ingresos familiares Necesitan tener guardería para los chicos Necesitan tener ingresos adicionales Y yo creo que justamente estos espacios Permiten que podamos intercambiar ideas Soluciones Y también ver que podemos cooperar y colaborar Para que el impacto de lo que hacemos sea mucho mayor La jornada tiene tres momentos Al comienzo vamos a hablar en general De cómo funciona el programa de Empresas sin Pobreza Sin Pobreza que hemos empezado Con el apoyo de la ADEC Y de la CAF Cuáles han sido los resultados principales Y cuáles son las propuestas del gobierno Para eliminar la pobreza En una segunda etapa vamos a profundizar En los distintos En los principales indicadores de pobreza Que han sido detectados Entre los empleados de las empresas participantes del programa Y en la tercera parte de esta jornada Vamos a tener un Safari innovador Que busca desarrollar soluciones Un encuentro como este Un encuentro increíble Porque no solamente mezcla distintos países Distintos conocimientos Distintas experiencias Sino también distintos puntos de vista En el sentido de que tuvimos la oportunidad De ver en primera fuente Cómo el semáforo había impactado una empresa Había impactado a trabajadores Había impactado también a la gente Que lo estaba aplicando Y en ese sentido Ese cruce entre los distintos actores De un mismo desafío Es muy rico Y me ha permitido conocer de primera fuente La realidad De cómo podemos enfrentar juntos Y colaborativamente La pobreza en Latinoamérica Creo que por empezar Es importante Porque es una realidad Con la que nos topamos todos los días En todo este subcontinente latinoamericano O sea, la pobreza y la desigualdad Es algo que básicamente impide Que haya un crecimiento sostenible Y atenta contra la productividad Así que en realidad Creo que no hay muchas más chances Que esto Hay que confrontarlo Al fin y al cabo Unir esfuerzos Podemos hablar del trabajo Podemos hablar de una comunidad Podemos hablar de escuelas Pero al fin y al cabo La raíz de toda sociedad Es la familia ¿No? Y la familia Ahora sí que se involucra En cualquier aspecto de la vida Y trabajando en conjunto Con escuelas Con empresas Con sociedad civil Es ese poder Ese trabajar en conjunto Atacando hacia lo mismo ¿No? Que también es trabajar por la familia Que es la célula de la sociedad Creo que es muy interesante Tanto la experiencia Que tiene Fundación Paraguaya Con el programa Empresas sin pobreza Donde los propios empleadores Y empleados Colaboran Para mejorar De esos rojos y amarillos A verdes Como las entidades públicas Que están empezando A colaborar Con Fundación Paraguaya Para a través de la herramienta De semáforo Superar esos indicadores Ya El siguiente paso personal Para mí Para Iris Es llevarme estas experiencias Renovar las que tenemos Darles un plus Y inclusive Innovar Y hacer algunas otras cosas Que escuché hoy Que se pueden hacer En Iris Para combatir Algunos aspectos De la pobreza Que estamos viviendo nosotros Algunos indicadores Que todavía tenemos Que seguir trabajando De inmediato Llamó la atención A todos los que participamos En esa reunión Porque es una visión Completamente innovadora Que es Bottom Up Que parte del pobre Para llevarlo hacia arriba Y buscar soluciones En conjunto Y no desde esta academia Que ve la pobreza Como un tema intelectual Que hay que resolver Yo creo que Bueno Hoy está aquí Gente que representa La NIF Del Banco Central De la Secretaría De la Vivienda ¿Verdad? Y en ese sentido Consideramos Que puede ser realmente Una oportunidad Para buscar soluciones ¿Verdad? Nosotros hoy tenemos Diagnóstico De bueno Entre las empresas Cerca de 15.000 personas Y los problemas Que tienen estas personas Y de repente Están las entidades Que tienen soluciones ¿Verdad? Entonces Lo que nos queda ahora Es hacer un puente Para unir estas soluciones Con los problemas Que tienen las empresas Y sobre todo Que el semáforo Nos ayuda a tener un mapa De cuáles son las situaciones ¿Verdad? Hoy está el diagnóstico hecho Bueno Y yo creo que justamente Es lo que hace Que este tipo de encuentro Sea tan rico Y que realmente No quede solamente acá Porque se busca Un impacto Que vaya más allá De las paredes De la empresa O de una comunidad Chiquita O sea Lo que logramos Con esto Con esta intervención De todos los actores Es poder hacer algo Más macro ¿Verdad? Y que bueno A partir del trabajo Que uno hace En una empresa Pueda realmente cambiar Su país Y por qué no El mundo alguna vez ¿Verdad? No me quedo con teoría No me quedo con Simples ejemplos Si no me quedo Con vivencias Me quedo con esas ganas El trabajo Del día a día De cada uno de ustedes En diferentes áreas Que eso es lo que me llena Y eso es uno De los retos más grandes Que me llevo a México El poder transmitir Esa vivencia Que las empresas Puedan vivir esto Hacer lo suyo ¿No? Hacia su gente Yo creo que con eso Es más que suficiente ¿No? El poder transmitir Desde el corazón La misión De esta gran herramienta De eliminación De pobreza En la Fundación Paraguay Cuando logramos Juntarnos el sector público El sector privado Y las organizaciones De la sociedad civil Podemos lograr Estas instancias De inspiración Como lo fue Cerrito Donde con ideas innovadoras Soñamos un Paraguay Sin pobreza Desde las empresas Desde el Estado Y desde la sociedad civil Les quiero recordar Que todo el servicio De catering Todo el servicio de hotel Fue propiciado Por nuestros alumnos De nuestra escuela agrícola Los invitamos A buscarnos en redes sociales Para conocer más Sobre estos servicios Y esto ha sido todo por hoy Hemos tenido una semana Súper inspiradora En nuestra escuela agrícola Gracias al Foro Emprendedores Paraguay Y gracias a nuestro encuentro Cerrito Será hasta la próxima semana Con mucho más Sentí que se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!